... ... Salió tempranamente con respecto a la hora de comienzo del juego el visitante central Ballester, el canalla, el AD, como se lo conoce en la divisional al equipo que hoy visita a Argentina, aquí en el estadio La ETA. Saludo el elenco visitante, que llega a Rosario con un par de variantes y un punto menos a Taquique Argentino, tiene 18 contra 19 el equipo de Trevino. Ballester forma con el número 1, Sarquero, Jonathan González, en el fondo el 4, Jacú, 2, Orquera, 6, Correa, 3, Gelenchire, 8, Natielo, 5, Antunes, 11, Bustamante, 10, Moreira, 9, Tartaglia, 7 para Damián Ponce, es el equipo dirigido por Guillermo Biciconde, que tiene como relevo del 2 al 18 a Pereira, Raga, Cisco, Delgado, Maciel, Chávez y Rey, cuando aparece Argentino, con camiseta blanca, una manga, solamente de color azul, llamativa muy linda la camiseta del equipo Zalaito, que tiene dos variantes con respecto al que viene de ganarle a Atlas, por la inclusión de Torres en lugar de Mariatti y de último momento, Pared, que ingresa en lugar de Reynoso que va al banco. El arquero número 1 sigue siendo de anda, como decíamos en la línea de 4, Torres con la 4, Bearzotti 2, 6 Belén, 3 Mancilla, mitad de la cancha para el 8 Merlo, 5 Rivarola, 10 Martínez, el ingreso de Pared con la 11, los delanteros 9 Cabral, 7 Ponce, el equipo del Billy Trevino, que ve una gran racha positiva, en el banco están el 2 al 18, Cironi, Mariatti, Locasio, Ávila, Palma, Reynoso y Vázquez, será juez del partido Gonzalo Filomeno, asistido por Daniel Pavone y Mauro Ingargiola. Va a dar la orden el juez Gonzalo Filomeno, así van a quedar, hacia nuestra izquierda avanzará Argentino en este primer tiempo, aquí resumido, en de primera y en ascenso. Es la fecha 16 de esta primera divisional D, penúltima de la primera rueda, Argentino va a cerrar como local en esta primera rueda, ante este Central Ballester, buscando subir en la tabla, pitazo de Filomeno en marcha el juego, aquí está resumido lo mejor en la primera D, como local Argentino recibiendo a Central Ballester, luego de los triunfos que veíamos resumidos, especialmente el último anteatras, quiere seguir por el buen camino el equipo del Billy Trevino. Mala salida de Belén, regalo, creo que le queda a Tartaglia, es solo para el primero Antunes, Antunes que va a rematar, Antunes, gol, gol, Antunes, gol, de Central Ballester aquí en Rosario, muy mala salida del fondo Argentino, está bien querer seguir jugando por abajo, pero regalar la pelota en la puerta del área fue imperdonable, muy mala salida de Belén, regalito para que queden tres contra dos, solo definió Antunes ante el buen pase de Moreira, definió muy bien entre la mano del arquero y el palo izquierdo de Dianda, gran definición de Antunes, pero la defensa de Argentino regaló la salida y lo pagó caro, sorprende el visitante a los 15 minutos, gol de Antunes, gana Central Ballester 1 a 0. Jorge Martínez, gran centro para Pons que remató de aire, casi pifiando el remate, rebotó en Gelenchir y fue del arquero, bueno el primer intento al menos de Argentino, de un lateral salió la jugada, el centro de Martínez que terminó en el remate de primera de Pons, que remató como pudo, no tan cómodo, le salió un tirito a Pons, rebotó en el defensor Gelenchir y fue del arquero, Argentino por primera vez intentó algo sobre el arco visitante. Lateral que hace rapidito en forma corta, mansilla. Zurdazo de Belén y Argentino juega el pelotazo cuando la tarde nos invita a ellos, a ver Cabral, esta es buena para Pons que está habilitado, Pons que remató y se perdió el empate. Qué buena chance que tuvo Luciano Pons, diría la primera del partido que tuvo Argentino, más allá de aquella anterior de Pons, de un pelotazo, la abrió muy bien a la derecha Cabral, Pons se remató cruzando pero muy desviado con respecto al palo derecho, solo recibió Pons. La primera vez que le da ventajas en la marca Gelenchir, casi aprovecha Pons, se le fue ancho el remate final. Buena pelota de mansilla para Jorge Martínez, cruza como último hombre el pelado Orquera, la sacaba parcialmente el 2, pero la dejó cerquita del área. Cabral que mete otro centro, la va a bajar Pons, Pons que se la bajó para que remate Merlo, por arriba del travesaño, fue buena Argentino, aparece en los espacios por un mal rechazo de Orquera que la dejó muerta en la puerta del área, aprovechó Cabral, metió un gran centro por la derecha, la bajó muy bien Pons, de primera la calzó muy arriba Merlo, la tiró arriba del travesaño, fue otra Argentino, sobre ahora, sobre los 45 ya. Sale Ballester ahora con Moreira, la perdió, reclamó falta y la recuperó Rivarola para el Sala, pelota larga, bien ubicada para Pons que va por la derecha, Pons que dejó un hombre en el camino, Pons que remató, tras el pique se fue la pelota por centímetros, pero qué bien que la hizo Luciano Pons, qué buena jugada con sombrero incluido para dejar en el camino a Gerenchir, remató Bárbaro, cruzados fuertes, con el segundo palo con el arquero vencido se fue besando el palo derecho, qué bien que la había hecho Pons, se le fue por muy poquito al 7 Argentino. Maciel que aguanta la pelota, lo marcaba Mancilla que la rechaza con un caño incluido, le quedó sin embargo Antunes, Antunes que la jugaba cortita, le va a quedar para que intente a Cisco, buena marca de Rivarola, otra vez Antunes iba al piso Rivarola que quedó sentido, Antunes que le pegó al arco, bien contuvo sobre el parante izquierdo Dianda, de lo poquito que pasó en el segundo tiempo fue el primer remate al arco de la visita en todo el segundo tiempo, esto fue a los 37, Argentino que se distrajo, hubo espacios para que se anime Antunes, remató bien el 5 fuerte contra el palo izquierdo, respondió el arquero Dianda. El argentino fue con todo, sin ideas, con mucha vergüenza deportiva, por ir mereció el empate, pero equivocó el camino, terminó con 4 delanteros y prácticamente no inquietó el arco de Ballester. Mancilla que la recupera, va a ser la última, se le da tiempo el árbitro, Mancilla para Rivarola, hace una media vuelta el 5 que busca ser prolijo, la va a tener Lucas Torres, Torres que mete el último centro para Cabral, le sobra todo, se la quiere con una mano, casi le queda a Cabral, falta, falta después del ataque sobre Correa, va a haber tiro libre y lo termina el árbitro, a los 51 pasados, va a terminar el partido Filomeno con esta victoria tan importante para Central Ballester, porque con esta victoria queda 2 puntos en la tabla de promedios, 2 por debajo argentino, y lo pasa en la tabla comparativa, Ballester sigue siendo una sombra, con este partido nunca le pudo ganar argentino en 7 presentaciones, final del partido marcó Filomeno a los 51-40, final del partido se cortó el invicto y la buena racha en la era Trevino, Central Ballester visitante 1, argentino de Rosario 0, el gol lo marcó Antunes, una de las figuras de la cancha, a los 15 del primer tiempo, acertó en una, Ballester, en una mala salida del fondo argentino, y después le bastó con aguantar todo, con una defensa ordenada, un arquero que no dio ventajas, y mucho despliegue, argentino, terminó con 4 puntas, ningún camino fue efectivo ni correcto, hizo todo el gasto, pero no lo alcanzó ni siquiera, para empatar como local.